Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El 78.7% de la población contagiada de COVID-19 en Guanajuato se ha recuperado de este virus. En el corte diario que hace la Secretaría de Salud de Guanajuato se informó que de los 29.516 pacientes infectados, 23.247 han logrado superarlo. El portal informa además la muerte de 23 personas a causa del virus, incluyendo una menor de 14 años de edad en el municipio de León con enfermedades previas. Con estas muertes, el Estado registra ya un total de 1.766 defunciones por COVID-19. Al momento hay en investigación 2.213 personas sospechosas y se han descartado 37.608. El detalle por municipio lo encuentras en ZonaFranca.mx Mujeres marcharán este sábado para pedir justicia por Evelyn, joven que denunció una presunta agresión sexual por elementos de la Policía Municipal de León. A través de la red feminista León y de diversos colectivos, lanzaron un llamado para asistir este 22 de agosto a un punto de las 6 de la tarde en el arco de la calzada para exigir que su caso se resuelva. Fue el pasado viernes 14 de agosto cuando la joven se encontraba dentro de su automóvil y a un lado de la caseta de policías esperando a sus amigos, cuando los elementos se acercaron y comenzaron a catearla bajo el pretexto de que así es el protocolo de revisión. Posteriormente, y según la denuncia de la joven, comenzaron las agresiones. Los colectivos feministas han pedido a las mujeres que deseen marchar este sábado que respeten la sana distancia, que porten un cubrebocas y lleven gel antibacterial. Y en caso de que tengan síntomas, como fiebre, tos o gripa, evitar acudir a la manifestación. Nos vamos como llegamos. Así lo dijo Norma Barrón al tomar la decisión de dejar el plantón instalado afuera de la Fiscalía General del Estado. Estar o no estar ahí no cambiará el nulo trabajo de las autoridades. Aunque fueron recibidos personalmente por Carlos Amarri Paguirre, titular de la Fiscalía, señalaron que fuera de promesas no hubo más compromiso de trabajo. Los colectivos Hasta Encontrarlos y La Luz en Mi Camino llegaron el martes a instalar este plantón afuera de la Fiscalía para pedir respuesta ante sus familiares desaparecidos. Las familias pasaron la noche fuera de las instalaciones en la capital, hoy fueron recibidos por el fiscal, pero tras la reunión después de las 2 de la tarde decidieron levantarlo y continuar por su cuenta con la búsqueda de más de 40 personas. Gracias. Gracias.